¿Qué es lo que más le gustó de la película? Nada, la aventura que viven ellos. ¿Con quién te quedás? Pablo. ¿Qué es lo que más le gustó de la peli? Y todo, las anécdotas que hacen con la bebé, ¿no? Es muy linda la película. Aparte de hacer que están bonitas, todas, todas. ¿Tan como para volver a verla? Sí, está muy buena. ¿Por qué recomiendo esta película? Primero porque es nacional, hay que apoyar a lo nacional, es buena, es recomendable. ¿Divertido junto a todos los chicos? Sí, sí. Que les guste, que segan contentos, que salgan, nada, contentos con nuestro trabajo. Disfrutan, ¿no? El éxito. Sí, sí, se disfruta muchísimo. Sobre todo si está, es como la recompensa de tantos días de trabajo. ¿Qué es lo que me acuerdan que no habían visto la película completa? Ahora me imagino que la vieron, la revieron. ¿Les gusta verse? Sí, no la vimos tanto igual, porque como hicimos toda la gira por el interior, por distintas provincias, en realidad era ir a compartir un poco con la gente y a presentarles la peli, pero no nos podíamos quedar porque ya el otro día teníamos la don premia en otra provincia, así que teníamos que viajar y no la pudimos ver mucho. Solo en un lugar la pudimos ver, pero hasta la mitad, más o menos. Pero sí, la disfrutamos de sí, muy bien. Vemos de apedacito. ¿Y miran la reacción de la gente que está al lado, a ti lo gusta? Sí, cuando fuimos al interior un poco espiábamos a la gente en la sala y veíamos las reacciones. Es importante ver en diferentes partes de las escenas y situaciones de la película, ver cómo decae a la gente eso. Bueno, Camila, vos estudiás cine y le dije a vos también que me gustaba mucho el cine que tenías ganas de estudiar la próxima película de Arrayway. ¿La tendrá delante y detrás de cámara? No sé, ojalá. Falta, falta un montón, falta que estudiemos. Para una próxima película. Seguramente, si con el éxito de esta seguramente va a haber otra y por ahí está bueno como para que empiecen ustedes detrás de cámara, ¿no? Sí, pero que sé, falta un montón. Por ahora los voy estudiando y los voy llamando para los cortes y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que más te gustó de la peli? Una parte que están en la cárcel y que esos dos se pelean. Recuerda lo mismo de una manera diferente. Los momentos, las imágenes, todo eso queda en la memoria y así vamos construyendo nuestra historia.